Let's continue. Head, head, head. Move your head. Arms, arms, arms. Move your arms. Leg, leg, leg. Move your leg. Mueve tus piernas. Move your leg. Feet, feet, feet. Touch your feet. Tóquense los pies, yo no puedo. Touch your feet. Very good. Finally decimos Eyes, eyes, nose, nose, nose. Eyes, eyes, nose, nose, nose. Touch your ears. Very good. Excellent, students. Good morning. Sit down. Sit down. Nos vamos a sentar, chicos. Yo también me voy a sentar. Sit down. Excellent. Very good. Good job. Now let's continue with the son of... The son of... How are you today? How are you today, students? Happy? Sad? How are you today? Happy. Happy, yes? Happy. Yes. I'm happy. I'm happy. I'm happy. Very good. Excellent. I'm happy. 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 Very good. So, show me your happy face. Happy. Ta-da. Happy. Okay. Let's see this about... Okay. How are you today? Okay. Listen and sing. One moment, please. Okay. Can you see the screen? Pueden ver la pantalla, chicos? ¿Sí? Yes. Thank you so much. Very good. One, two, three. Excellent. Hey. Hello. Hello. How are you today? I am happy, happy, happy. Hello. Hello. How are you today? I am sad. 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 Hello. Hello. How are you today? I am hungry. I'm hungry today. I am hungry. Excellent. Okay. Students, how are you today? Are you happy or sad? How are you? I am happy. I am happy. Very good. I am happy. Excellent. So, come. Aplausos de noche porque ustedes están felices. Very good. Excellent. You are happy. Very good. Okay, come, come. Good morning, Miss. Good morning. Me escucha. Miss, yo, yo, Rafael, será no, está, eh, está, eh, ahí. I am happy. No. I am sad. Yo soy como el tiburón. I am hungry. I am hungry. Wow, I am hungry. Okay, Rafael. Alégrate entonces porque terminando la clase de Zoom vas a comer rico. Van a comer rico. De ahí viene su almuerzo también. Entonces ya los que están hungry, como el tiburón que quieren comer todo, se quieren comer el lápiz, el borrador, todo, todo, todo. Entonces no se preocupen. Dentro de un rato ya van a tener su almuerzo. Okay. Very good. Sí, disculpe, una consulta. Este, ¿el video se va a enviar por el WhatsApp del salón? Sí, envíenmelo, ustedes envíenmelo a mi WhatsApp personal y yo misma lo voy a reenviar al WhatsApp del salón. ¿Sí? Ah, ya, a su personal le enviamos. Sí, ajá, al personal. Y yo lo voy a estar reenviando al grupo del salón. ¿Sí? Cuando ustedes me envían al WhatsApp personal, yo allí mismo les voy a estar respondiendo con la nota que han obtenido. Y si hay alguna observación, también les voy a decir en el WhatsApp personal de manera privada. ¿Ok? Ok, listo. Listo, muy bien. Vamos a comenzar, chicos. Chicos de cinco añitos, hemos comenzado con unas cancioncitas para recordar también lo que hemos avanzado, lo que hemos aprendido, ¿ok? Pero de todas maneras, el día de hoy les comento... Hungry. Hungry. El día de hoy les comento, chicos, que es la presentación de su proyecto de inglés. Eso quiere decir que no vamos a tener clase en Zoom. Hoy día me van a enviar su video del proyecto para que yo lo pueda revisar y te ponga una carita feliz si lo has hecho muy, muy, muy bien. Ok, muy bien. Levante la mano cuántos quieren tener su carita felices. Levante la mano cuántos quieren tener happy face. Excellent, very good. Entonces, para ello tienen que enviarme su videíto del proyecto al WhatsApp personal. Los que me envían... Ok. Ok, muy bien. Los que me envían hasta las 12, hasta las 12 del mediodía, lo voy a estar reenviando en el grupo del salón. Ahora, si me envían... Ustedes saben que el video del proyecto pueden enviarme máximo hasta las 7 de la noche. Los que me envían en ese rango horario, también muy bien, perfecto. Yo también voy a estar revisándoles y poniéndoles su nota, pero eso sí, lo voy a estar respondiendo por WhatsApp privado. Sí, en esa hora ya no voy a estar en el grupo del salón, así que lo envían sí o sí por WhatsApp privado. Ahora, por otro lado, quería explicarles con respecto al día de hoy, ok, cómo se va a dar, cuáles son las indicaciones. Uno, ya saben acerca del proyecto, tienen que enviarlo al WhatsApp privado con nombre completo, apellido y el salón, ¿verdad? Que es 5 añitos A. Por otro lado, el día de hoy voy a estar enviando en el grupo de WhatsApp del salón, voy a estar enviando un reporte, ok, ¿De qué alumnos les falta enviar alguna tarea? Durante todas estas clases, ¿a quién le faltó enviar alguna tarea? Si, por ejemplo, algún alumnito le faltó enviar una tarea en alguna clase, puede enviármelo hasta el día de mañana, miércoles, ¿dónde, Miss? Tienen que enviarlo por mensajería de Cubicol, de la plataforma Cubicol, y de esa manera yo les voy a estar poniendo al día, ¿ya? Repito, el día de hoy voy a estar enviando a la list un reporte de qué alumnos deben tareas, y si se van a poner al día, enviármelo máximo hasta el día de mañana a través de la plataforma Cubicol, opción mensajería, ¿ya? Muy bien, eso yo lo voy a estar compartiendo en el grupo de WhatsApp. Punto número tres, si no me equivoco. También, a ver, ah, ustedes saben que esta semana prácticamente es la última semana del segundo bimestre. A partir de este viernes, ustedes ya ingresan a vacaciones, ¿verdad? Vacaciones que ustedes se lo merecen porque han trabajado mucho, porque se han esforzado en la clase. Sí, vacaciones, ahí sí se ponen alegres, ¿no? El día de hoy ingresan a vacaciones. Entonces, en este tiempo de vacaciones, escúchenme, que son más o menos dos semanas, ¿ok? Ustedes van a tener una tareita. Ahora, no es una tareita tan difícil, ¿ya, chicos? Es una tareita muy, muy, muy fácil de hacer. Uy, no, no se pongan tristes. Tienen que colorear, a ver, voy a explicarles. Voy a compartirles pantalla para que me puedan entender mejor, ¿ya? Ya, listo. ¿Cuál es la tareita? A ver, no sé si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, creo que no. A ver, ¿pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, chicos? Confirmen. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porque yo no los veo a ustedes. Ya, voy a apagar mi cámara, ¿ya? Ya, listo. Escúchenme, chicos. Ya, creo que sí ven. Ya. Ustedes tienen un libro que se llama Libro de Descubro y Aprendo, ¿verdad? Apaguen su micrófono, chicos, para que no se escuche un desorden, ¿ya? Ustedes tienen un libro que se llama Libro de Descubro y Aprendo, ¿correcto? En este libro, en este libro, a ver, ya, los he silenciado para que no se escuche tan, para que se escuche claro, ya, las indicaciones. En este libro, este libro es de Descubro y Aprendo, ¿verdad? Este es tu libro de Descubro y Aprendo. En este libro he seleccionado cinco páginas para que puedas reforzar en estas vacaciones, ¿ya? A ver, comenzamos con la página 53. Aquí ustedes tienen que colorear las frutas. Simplemente es colorear, chicos. Color the fruits. Antes de colorear, pueden ver el videíto que les voy a compartir en el grupo del salón, ¿ya? En el grupo del salón voy a compartirles algunos videítos de este tema, de fruits. Primero ven el videíto y luego colorean, ¿ok? Muy bien. La página 55, 55. You have to match. Tienes que unir, ¿no? Esta partecita con la otra partecita que le corresponde. ¿Ok? Match. Unir usando diferentes colores. Use different colors, ¿ok? Usen diferentes colores. Muy bien. Página 57. En la página 57 dice color the vegetables. Tenemos que colorear los vegetales. Pero antes de colorearlo, tienen que ver el videíto también. En WhatsApp le voy a compartir un videíto en la cual ahí está la pronunciación. También está una canción para que puedan conocer más sobre el vocabulario de vegetables. ¿Ok? Y cuando terminen de ver el videíto, se dirigen a la página 57 y colorean las imágenes. Color. Colorean todas las imágenes que ven. ¿Ya? Estas tres páginas son prácticamente lo que ustedes tendrían que avanzar durante las vacaciones. Que como ustedes verán, no son difíciles ni son muchas. Súper prácticas. ¿Ok? Muy bien. Y aquí abajito hay dos páginas más. Pero estas dos páginas no son... ¿Cómo la puedo llamar? No son tarea. Son como un regalo. ¿Ya? Un regalo para mamá. Hello, Pierito. Esta hojita, la página 15, dice cut and decorate. Tú tienes que cortarlo y decorarlo. Esta hojita lo vas a sacar del libro. ¿Ok? Acá está el librito. Lo van a sacar. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya. Van a sacar esta página del libro. Lo pueden sacar del libro. Esto. Lo sacan. ¿Ok? Lo cortan. Lo decoran. Y le regalan a mamá. ¿Ok? Ese es un regalo para mamá. Una tarjeta. Es una tarjetita. Y acá en la página 19, también hay otra tarjeta que lo pueden cortar y lo pueden decorar para papá. ¿Ok? Donde está la mamá dice happy mothers, que dice feliz día de la madre. ¿Ok? Esto era ya una tarea de actividad anterior. Y acá dice I love dad, que significa yo amo a mi papá. ¿Ok? Entonces estas dos tarjetitas es para mamá y esta es para papá. Simplemente lo cortan, lo decoran, lo colorean, le escriben las palabritas que ustedes quieran. Mamá te quiero mucho. Etcétera. Y le regalan a mami y a papi. ¿Ok? Esto es prácticamente libre. Esto es para regalarle a mamá y a papá. Pero los de arriba, estos sí son tarea. ¿Ya? Estos sí son tarea de reforzamiento. ¿Cuándo, Miss, tenemos que entregar estas tres hojitas? ¿Cómo debemos de presentar esto? Lo tienen que presentar el martes 10 de agosto, que es cuando ingresamos otra vez a las clases virtuales en la primera clase del tercer bimestre. Ya, ahí yo les voy a estar enviando, les voy a saludar por el grupo de WhatsApp y les voy a estar diciendo, chicos, envíen su tareita de la página 53, 55 y 57 a Cubicol. Ok, para que todos estén informados. Muy bien, hasta ahí hay alguna pregunta. Yo esto lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Hasta allí hay alguna pregunta, alguna duda. En este tiempo, si algún papito también tiene alguna consulta, lo puede hacer. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. One, two, three. Sí. Goodbye, goodbye kids, let's say bye. Goodbye friends, goodbye, and please don't cry. Goodbye, goodbye Jingle, let's say bye. Goodbye, goodbye friend, goodbye, see you next time. Excelente, claves. Chicos, quiero decirles que see you significa nos vemos. See you significa nos vemos. Así que todos vamos a decir, en vez de decir goodbye, ahora vamos a decir see you, que significa nos vemos. A ver, todos digan, see you. See you. See you. Bye, bye. Ok, goodbye. See you. Bye, bye. See you. Chicos, tengo. Ok. Bye, bye. See you. Tengan unas bonitas vacaciones, chicos. Cuídense. See you. Bye, bye.